España ha sido católica hasta que comenzó la libertad religiosa a extenderse en las aulas. Solo existía una opción. Ahora todo ha cambiado y la elección de estudiar la asignatura de religión o estudiar ética se ha implantado en los centros teniendo más éxito la ética. La clase de religión católica en los estudiantes de primaria matriculados en la asignatura ha caído un 7,3% en los de la ESO más de un 25%. Según la LOE, vigente desde el año 2006, los que no elijan cualquier religión que es voluntaria recibirían la debida atención educativa. La conferencia episcopal ha tomado cartas en el asunto y culpa a la LOE por convertirla en una materia marginal. Pero ¿qué ocurre si son los padres los que eligen que sus hijos estudien o no religión? Si es así, ¿por qué los padres ateos o agnósticos continúan la tradición de que sus hijos hagan la comunión? Son algunas de las contrariedades que Almería opina. Yo se lo he dado a los míos. Ahora ya mayores porque ellos elijan y hagan de su vida lo que quieran. Pero de pequeño sí se lo he inculcado bastante bien. Tampoco estén casados por la Iglesia y que después vayan a bautizar a sus hijos, pues tampoco lo... No, vamos, no... A mí lo que me parece eso, me parece bien que haya variedad y que la gente tenga la posibilidad de elegir. Ahora, pues eso, que la gente no vaya, pues la verdad es que no sé qué decirte. Pues sí, bueno, lo del tema de la comunión yo creo que no es por vocación, vamos, es más por dejarse llevar, por los regalos y por todo lo que conlleva eso. Pero yo creo que es que también somos muy pequeños también cuando hacemos la comunión, tenemos que decidir demasiado pronto, ¿no? Profesores de instituto, católicos y ateos, debaten la forma correcta de formar en una educación religiosa que pierde fuerza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!